Una chica me dice Una chica me dice Yo te invito a bailar Bailar cumbia Con todo el barrio Con el son de barrio Somos son de barrio Vamos todos a bailar Somos son de barrio Vamos todos a gozar Somos son de barrio Vamos todos a bailar Somos son de barrio Vamos todos a gozar Porque una chica me dice Yo te invito a bailar Porque una chica me dice Yo te invito a bailar Bailar cumbia Con todo el barrio Y a parrandear Bailar cumbia Con todo el barrio Y a parrandear Porque una chica me dice Yo te invito a bailar Una chica me dice yo te invito a bailar, a bailar cumbia, con son del barrio y a parrandear Bailar cumbia, con son del barrio y a parrandear Somos son del barrio, vamos todos a bailar Bailar cumbia, con son del barrio y a parrandear Somos son del barrio, vamos todos a bailar Somos son del barrio, vamos todos a gozar Somos son del barrio, vamos todos a bailar